Estamos en el hotel con música de Bass Street Boys Esta es la alberquita y por allá en el fondo esta el gimnasio donde di mi ultimo entrenamiento mas bien en cardio y pues ya hoy es el ultimo día que estoy por acá vamos a ir a dar una vuelta y y a la expo otra vez de Arnold a pasar el rato Aprendiendo en cositas con Isma Fitness Model Versión 1 Toma click La bolita Aprendiendo cositas con Isma Versión 1 Segundo paso Que bonito Que bonito Mira como va Las manitas Listo Aprendiendo con Isma Ahora van a aprender 1 2 3 Saludos Uhhh Se me congelaron las manos Saludos Ya Solo Cada Ogela Est Classic Ah Ya Est Si No Qué Est ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!